Bueno, damos siete y ya vamos El trago adoré, chupo Y el mandaron a buscar Tanto que poco de mar A tocarle a la primera Tanto que la canta se va Cuando hay que levantar Pero va a dar El mandaron a buscar Tanto que poco de mar A tocarle a la primera Cuando hay que levantar Pero va a dar una expectación Esto va para entender ¡Y la rosa! Quero dole a la primera Pedre a la primera Para la cantera Duero y v Para las cantinas Ya para la cora A la chapuñina Ya para la cora A la chapuñina A la chapuñina A la chapuñina Y que para la cora L-l-l-l-g Música 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 Música